¿Qué es la dignidad? Presentado por Valentina López, Carlos Peña y Salma Almario, para la profesora Lina María González. La dignidad nace en el origen del cristianismo, ya que el hombre era considerado creado a imagen y semejanza de Dios porque se considera un sujeto libre y responsable de sus actos. La dignidad. Etimológicamente, esta palabra proviene del adjetivo dignos, que significa valioso, es decir, es ese sentimiento que hace que cada persona se considere valioso sin importar la diferencia. Ser digno significa ser merecedor de algo en razón, de algún atributo o condición. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de considerar a estas personas como un ser valioso y de respeto, y la igualdad hacia los demás. Para crecer con dignidad, tenemos que autovalorarnos, tenemos que autorrespetarnos, es decir, autoamarnos. La autoestima nos ayuda a no permitir que otras personas abusen de nuestra dignidad. La dignidad consiste en que cada persona es merecedora de respeto, por el simple hecho de ser persona sin importar su condición o característica propia. En conclusión, la dignidad es el reconocimiento y la aceptación de las demás diferencias, lo que van a hacer a las personas libres y dignas. Todos unidos por la dignidad. Gracias.